Un evento a nivel sudamericano tiene a Osorno como sede del Campeonato Sudamericano Sub-21 Femenino de Volleyball. Se llevará a cabo entre los días 25 al 29 de septiembre en la cancha del Gimnasio Monumental María Gallardo en la Villa Olímpica de nuestra ciudad. Para el deporte chileno es muy importante que Chile esté haciendo eventos internacionales y para nosotros como federación doble importancia, primero que la Confederación Sudamericana y la AFIP le dé la responsabilidad a la federación para organizar porque ya estamos, digamos, a un nivel superior en términos de organizaciones. Los Panamericanos nos dejaron una barrera alta, pero que la cumplimos. Nuestro deporte fue el más visto y el que llevó más público. Y ahora traer los hornos es por todo el trabajo que se ha hecho acá y porque descentralizamos nuestro deporte. Nosotros creemos que Chile no es solo Santiago, sino que todas las regiones. Por tanto, para nosotros es muy importante y sobre todo que va a tener tres cupos para el Mundial. Muy contentos, muy felices por poder por fin hoy día lanzar oficialmente, ya lo habíamos hecho en Santiago, hoy día acá en Osorno, de este sudamericano de basketball femenino Sub-21, donde nuestra selección se juega un cupo para ir al Mundial. Esperamos que el evento deportivo, nuestra selección, logre el gran objetivo, que es ojalá poder salir campeona de este gran evento. Lograr un campeonato de esta importancia no es un trabajo de la noche a la mañana. Hay esfuerzos conjuntos entre distintas entidades para lograr que un evento de esta importancia se realice en regiones. Ya lo mencionábamos, cuando hablábamos del legado que dejan los panamericanos y los paraparamericanos de Santiago 2023, se referían a esto, a que Chile está preparado para hacer grandes eventos, pero no solamente la capital del país, sino que también las regiones. Nos hemos estado preparando fuertemente como ministerio para poder traer eventos grandes y ya ven que aquí hay un apoyo del Ministerio del Deporte a través de las federaciones para que se puedan ejecutar este tipo de campeonatos, de competencias y que obviamente el llevarlo a regiones hace que la gente se sienta más cercana y de una vez por todas podamos disfrutar de alto rendimiento en nuestras regiones sin tener que desplazarnos tantos kilómetros. Estoy muy contenta por lo que se va a dar. Creo que es muy lindo jugar en Chile. Me tocó la suerte de jugar los panamericanos y jugar en Chile formoso y creo que estar más cerca de mi casa va a ser mejor aún. Las entradas para cada jornada tienen un valor de 2.500 pesos y se pueden adquirir en la plataforma Ticket Pro y el llamado es a repletar el gimnasio monumental para apoyar primero a las chilenas y lograr además un cupo al campeonato mundial de la disciplina y en ese sentido demostrar que también se pueden realizar eventos internacionales en regiones y que el público responde.